Hola y bienvenido. La Arbe Lightwire en la versión 3 se publicó a finales de agosto de 2023, hace ahora mismo dos semanas. Este curso trabaja con esta nueva versión, con Lightwire 3, y lo que vamos a desarrollar, lo que hemos desarrollado, lo que vas a aprender, es a desarrollar este tipo de interfaces. Puedes ver que es un sidebar con un montón de filtros, categorías, precio mínimo máximo, colores, tamaños, marcas y valoraciones, y un listado de productos, donde también tenemos la paginación. Además tenemos la opción de poder decir el número de productos que queremos mostrar por página, también podemos restablecer y podemos hacer una búsqueda para decir que queremos los que aparezca Pro o por ejemplo los que aparezca iMac. Si restablecemos, todos los filtros se vuelven a restablecer. La gracia de esto es que todo el sistema que creamos es súper reutilizable y es escalable. Utilizamos el patrón de diseño Pipeline para poder generar la lógica de los filtros. Utilizamos filtros reutilizables con Lightwire en forma de componentes y todos se extienden de un mismo filtro. Y en base a ese filtro vamos definiendo si tiene una opción o tiene múltiples opciones. Por ejemplo, este tendría una opción y este tendría múltiples opciones. Yo aquí podría seleccionar, por ejemplo, solamente laptops, que me saldrían un par, y podría decir que quiero los que tengan un precio máximo de 1.500 euros. Y me saldría únicamente este. Podría restablecer los filtros para que todos vuelvan a cero. Y ahora podría decir, por ejemplo, que quiero mostrar 12 por página, que son todos. Aquí tengo un producto que tiene, por ejemplo, este tiene 4 estrellas, este también, este tiene 3 estrellas, vale, y este tiene 2. Podría decir que quiero los que tengan 3 o más estrellas. Bien, pues un producto ha desaparecido porque tenía 2. Si digo que tengan 4 o más estrellas, van desapareciendo. Y si digo que tengan 5 estrellas, van desapareciendo y me quedan los que me quedan. A partir de este filtro podría decir que quiero los que tengan, por ejemplo, que sean de LG. Pues de LG solo tengo este. Ahora también de Samsung, pues también tendría este. Luego, en base a esto, podría decir la talla, o el tamaño, mejor dicho. Pues 2XL, que sería este de aquí. 2XL y nos quedaríamos únicamente con este. Y si aquí el monitor dijera que el color tiene que ser negro, por ejemplo, me diría que no hay productos para mostrar. Lo quito y si dijera que tiene que ser azul, se mantendría y se mantendría. Bien, en base a todo esto, podríamos decir que queremos, por ejemplo, monitores, que queremos scope. Y según lo que vayamos haciendo, irán apareciendo o se irán eliminando. En cualquier momento podemos restablecer los filtros. Todos los filtros, a través de los eventos de Lightwire, se van a ir actualizando y van a hacer que el listado de productos, que es la página, la sección importante de nuestra aplicación, se actualice y todo se muestre correctamente. Pues esto es lo que vamos a estar desarrollando desde cero. Proyecto nuevo de Laravel. Poco a poco ir creando todas las partes, todas las piezas. Crear un sistema que sea escalable, que sea sencillo de entender y de trabajar con él. Y cuando haya finalizado, crear un filtro como estos te va a llevar un minuto, crear un filtro como estos te va a llevar dos minutos y crear cualquier cosa que pueda necesitar para esta página te va a llevar muy poco porque todo realmente se puede reutilizar mucho y es muy fácil de entender. Así que nada. Te recuerdo que este curso de Lightwire 3 también viene en sintonía con la ruta de Laravel Filament 3, que es la ruta donde aprendemos a desarrollar con Lightwire 3 paneles administrativos. Ya tenemos cinco cursos, la idea es seguir por aquí, pero estábamos esperando a que se publicara la versión 3 de Laravel Lightwire, que justamente se acaba de publicar. Así que nada. Espero que te interese. Si es así, te invito a que te suscribas a la plataforma. Tenemos ya este año, en 2023, más de 30 cursos publicados. Seguimos publicando contenido relacionado con Laravel, con Vue, con PHP, con JavaScript, con todo este ecosistema. Y nada, espero que te guste, que aprendas mucho y nos vemos en la plataforma. Un saludo.